Aleluya, aleluya que tiene una crisis familiar muy grande su esposo está en España y se quiere llevarlo a hijo y él anda desaparecido y no quiere aparecer y anda dando bote por la ciudad carreteando como hasta que se solucionen los temas familiares y nada y como que finalmente tiene que decidir entre madurar o no madurar como hacerse cargo de de su familia o no y eso y narra como como el Chile actual en la crisis de los 40 en general la gente parte de las películas como partiendo de de lo macro y va a lo particular, cachai, a mi me pasó como totalmente distinto, empecé a escribir escena y después empecé a encontrar los temas pero lo que me pasó fue que así como con con una guata fortuita como que finalmente los temas que toca la película son exactamente los temas que yo habría querido tocar si hubiera elegido hacer una película ahora, cachai, como como que al final los temas aparecen, o sea da lo mismo la historia, los temas que te interesan van a estar y tu política y mirada del mundo va a estar en la historia que que te pongan y es nuestra misión como director y por eso también en Chile no pasa tanto pero en otros lugares del mundo los directores no escriben sus guiones, cachai, entonces tienen que darle un punto de vista a un guión y creo que esa es como la misión de cada uno siempre supe que era un buen guionista desde el punto de vista que escribía buenos diálogos, buenas situaciones pero así como en términos estructurales siempre sentí que no tanto, cachai y mis dos películas tienen estructura de road movie road movie es un viajero que pasa etapa en etapa tampoco tiene que haber como una tiene que haber una historia sosteniendo esto pero no es como un guión clásico es mucho más fortuito, es un viaje en términos como estrictos ser independiente es como no depender de nadie y uno siempre depende de alguien, o sea yo esta película la primera dependía de la escuela de cine y bueno independiente pero dependía, la segunda dependía de un fondar entonces como que obviamente hay un espíritu que a mi me gusta plasmar que es como la guada callejera, la vida cotidiana como conflictos de seres humanos, urbanos putas, ser como una no una crítica social sino que como una evidencia social de lo que somos como, pero no sé si todas esas cosas o sea esas cosas me importan mucho más que ser independiente como sin independiente o catalogado independiente bueno y malo, entonces como que para mi hay otras cosas que son más importantes habla de personajes que no soy mucho mejor que vos justamente habla de personajes que no logran hacerse cargo de estos temas pero si, hablo de esos de temas como más grandes en la otra película o sea yo le escribía los 19-20 que era la edad que tenía entonces había como una cercanía con ese universo muy grande que yo creo que en la película se nota ahora si hay una yo no siento que la guada son ficciones o sea uno no tiene por qué hablar exactamente de lo que más sabe o sea uno tiene que dar un punto de vista acerca de algo y a mí sí, sí tuve un miedo también como con personaje de 40 años porque mi visión del cuarentón era como mi papá ¿cachai? trabajo, oficina, gran padre como muy fome no me servía eso para la película pero como en esta angustia empecé a como a plantearla y me pasó un día que alguien me dijo bueno si yo tengo 40 años así como un amigo y sí pues me di cuenta que tenía galeta de amigos que tenían 40, 42 y que eran unos pendejos ¿cachai? o sea pendejos como yo voy a hacer a esa edad como que no justamente ahora como que esa la adolescencia es más tardía que la mierda y y y nada y también uno crece y se da cuenta que uno hay seres que cree que son maduros pero en verdad nadie está maduro después uno conoce a cualquier persona y tiene los mismos grados de inseguridad que cualquiera y no existe esa edad madura ni esa edad donde uno cede por el otro todo siempre el ego está primero y para mí el reflejo de que lo cree con la película es muy real y muy bueno muy proyectado eso sí yo sé que la otra hay un paralelismo así como entre mi edad y la de los personajes mucho más fuerte igual es como una cosa de Chile acá están todos obsesionados con la ex hablan de la ex todo el tiempo obvio que ería un perdedor por algo soltero seguir con argolla aleluya aleluya aleluya